Quisiera decirte que me siento solo, que cada día que paso, temo no poder acabar, que temo que mis problemas me sobrepasen, me coman, me acaban, que esta amargura me está enfermando, que se me ha olvidado lo que es estar tranquila, que la deuda se agone, que el dinero no alcanza para nada, que mi cuerpo arde por las noches de deseo y no hay quien me dé un abrazo siquiera. Quisiera decirte que me siento solo, que cada día que empieza temo no poder acabarlo, que temo que mis problemas me sobrepasen, me coman, me acaben, que mi cuerpo está cambiando y que ya no sé qué estoy sintiendo, que me da curiosidad probar el sabor de otras bocas, que me siento incomprendida, humillada. De este cuerpo que me muestra mujer y mi revela única, justifico que mi voz sea distinta. Desde esta frontera le hablo al otro, a ellos, a mí misma. Le hablo al diferente, al igual, al que grita, al que calla, al que llora y al que ríe, al que manda y al que ordena. Al de adentro y al de afuera. Así respondo, así me defiendo y así me deseo hacer visible. Así, siendo mujer, llevando dentro de mí una Lilith y una Eva. Así yo que estoy, que he estado y que voy a seguir aquí. ¡Aún! Mujer, lo que nos diga podemos, si no podemos no existe, si no existe libertad, no podemos ustedes, mujer.